Amigos en este vídeo te enseñaré a descargar música en telegram así que amigos no siento más empecemos Y bueno amigos en este momento ya me encuentro en mi teléfono Android Este vídeo asume que ya tienes instalada la aplicación de telegram así que de ser así pues entonces vamos a ingresar en la aplicación de telegram Y estando en la pantalla principal vamos a escribir ahí en el buscador lo siguiente VK Music Bot tal como se muestra en pantalla así que una vez ya haberlo encontrado ahora para este caso ya me aparece en los resultados de búsqueda así que presionamos ahí Y la primera vez que lo hagas vas a presionar en la parte inferior en el botón donde dice iniciar para este caso dice reiniciar Y una vez haberlo dado iniciar ahora te va a aparecer este menú en donde nos da la posibilidad de buscar ya sea por el título por artista Y aquí estas dos últimas opciones te va a dar la posibilidad de que puedas configurarlo el bot Para este caso te sugiero seleccionar en donde dice artista para que de esa forma escribas el nombre del artista y te va a aparecer todas sus músicas Así que vamos a hacer clip donde dice artista Y aquí nos hace la pregunta en donde dice que canción está buscando Aquí tenemos que digitar el nombre del artista así que eso es lo que voy a hacer Una vez ya haberlo escribido el nombre del artista vamos a presionar en este botón de enviar Lo enviamos y como ves aquí nos va a aparecer todas las canciones del artista como ves enumerado hasta el 10 Aquí nos va a aparecer pues cada una de sus canciones y seguidamente nos va a aparecer el peso que tendrá cada archivo al descargarlo Y la resolución así que y si nos deslizamos hacia abajo vamos a tener estas flechas Si hacemos clip ahí se va a seguir mostrando el resto de las canciones del artista Y ahora para empezar a reproducir una canción que queramos pues obviamente escuchar Aquí nos va a aparecer por números Para este caso voy a seleccionar la canción que está en el número 4 así que nos deslizamos hacia abajo Y aquí en estos números pues vamos a seleccionar en este caso voy a hacer clip en el número 4 Y como ves aquí nos va a mostrar la canción Y ahora para empezar a reproducir pues vamos a hacer clip en este icono de reproducir Cada vez que quieras escuchar una canción de este listado pues vas a tener que seleccionar el número correspondiente al nombre de la canción que está en este listado Y ahora para descargarlo en nuestro teléfono vamos a mantener presionado unos segundos sobre el archivo Y en la parte superior vamos a presionar en este icono que es de descargar así que presionamos ahí Y de esa forma ya podremos encontrarlo en nuestro administrador de archivos y en el reproductor de nuestro teléfono Y algo adicional que te sugiero hacer es que puedas agregarlo este bot en la pantalla principal de tu teléfono Para que si de esa forma ya no tengas que entrar en la aplicación de Telegram sino mediante un acceso directo a este bot Para ello vamos a hacer clip sobre el nombre de este bot Hacemos clip ahí y ahora nos vamos a situar en la parte superior derecha en los tres puntos Ahí donde me estoy situando así que hago clip ahí Y aquí vamos a seleccionar esta última opción donde dice añadir a pantalla de inicio Vamos a presionar ahí y aquí vamos a hacer clip en donde dice agregar automáticamente Así que hago clip ahí y como ves pues de esa forma ya hemos agregado este bot a la pantalla principal de nuestro teléfono Hacemos clip ahí vamos a poder acceder directamente a este bot para buscar las músicas que queramos descargar a nuestro teléfono Y eso es todo lo que tendrías que hacer para que de aquí en adelante puedas descargar música en Telegram Si te ha gustado y te ha servido el video no olvides de dejar un like y hacérmelo saber en los comentarios Y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas para enterarte de los próximos videos que estaré subiendo Mi nombre es John Cubas y nos vemos en un próximo video amigos